Inc. Más Vete. Noirecote Orsintra. Auriculares. Excelente auriculares van genial Bluetooth no falla nada cero no se entrecorta la llamada van a la perfección 100 signo de multiplicación 100 recomendables y se escuchan de maravilla los recomiendo excelente producto es lo que estaba buscando hace años y para hacer deporte genial súper cómodos me los volvería a comprar de nuevo lo recomiendo 100%. Scoot Candy Inc. y número 39. Demás auriculares inalámbricos con micrófono. Sonido excelente y dirabilidad de la batería. Por poner una pega diría que los cables de los auriculares desde el collar a los oídos parecen algo endebles y puede que den algún problema. Pero por el momento genial. Contento 100%. Sennheiser HD 4. 50 BTNC. Auriculares. Pues he comprado estos Sennheiser HD 4. 50 BTNC y los he comparado con otros auriculares que están en su gama de precios de marcas conocidas. En concreto, los Sony WH. CH700NB. Los Plantronics Backpack O810. Los JBL-E65 y los Audio Technica AT. ANC 700BT. Estos Sennheiser están muy bien. Aunque tienen ciertas cosas que no me han gustado y personalmente me quedaría a veces con los Sony o los Plantronics. Antes de empezar, he oído a gente diciendo que los auriculares son falsos porque la voz al encender y apagar el auricular no pronuncia bien la palabra power y parece tener acento chino. Tened seguro que un producto comprado a Amazon, no a una Marketplace de Amazon, es original al 100%. Me he puesto en contacto con la filial de Sennheiser aquí en España y después de comprobar el número de serie, me han confirmado que los auriculares son originales. Sennheiser Auricular Wireless Al parecer Sennheiser ha decidido actualizar sus auriculares 4.50 BTNC y ahora los han llamado 450 BT. Ya os adelanto que la diferencia entre uno y otro es tan mínima como la que se puede apreciar en el nombre, y estos últimos resultan ser más caros e incluso peor en algún apartado. Son buenos auriculares, pero creo que salen perdiendo y no tengo que irme a otras marcas para saber que no merece la pena cambiar de la anterior generación a esta. Paso al análisis. Ventajas. Marca de verificación blanca buena calidad de sonido. Estos Sennheiser tienen un audio en el que destacan los graves, no llegan a perder fuerza en el resto de frecuencias como otros auriculares, pero quizá no sean la delicia de un audiófilo. El sonido de estos Sennheiser tienen un perfil claramente en forma de U, donde destacan sobre todo los graves y los agudos. Ankersong Core Life P2 Auriculares Bluetooth Después de que se me estropeasen unos Highbeard RAM, empecé a comprar auriculares TWC, comencé comprando los Samsung Galaxy Buds pensando que como en muchas reviews los ponían como los mejores para Android. Resumiendo, suenan normales, con volumen bastante bajo, probado en Xiaomi y Samsung S8, los devolví y compré los Xiaomi AirDots, los blancos, ya que tenía los Redmi AirDots, mi mujer y tu reprecio no me parecían malos. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que la versión más cara eran más grandes que incómodos, y la conexión fallaba un montón. El volumen bastante alto y el sonido en V divertido pero pasadas unas horas los agudos, eran bastante sangrantes y se volvían insoportables. Después, compren los famosos AirFone Free. Esto salvo los Highbeard, son los más cómodos que había probado, la batería era decente. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Jabra Move Style Edition, auriculares on Air. Jabra, sinónimo de calidad y comodidad, y diseño también, por supuesto. Cosas buenas son unos auriculares que me han sorprendido gratamente, la comodidad es absoluta, sabiendo que son on-ears, con la consecuencia que eso conlleva, pues presiona sobre las orejas y acaba molestando al cabo del tiempo. Normalmente tolero este tipo de auriculares unos 30-40 minutos, pero con los Jabra he llegado hasta la hora, y seguramente hubiese podido aguantar un poco más. Materiales, materiales y diseño súper elegante, tacto, terminaciones etc., espectacular. El sonido es bastante bueno, pero claro, no puede competir con unos auriculares over-yard y res, y aún así, se defienden muy muy bien. He notado que su balance es especialmente apropiado para música con voz estilo pop. Soft rock, es donde brilla con toda su excelencia. En el resto de campos, se defiende bastante bien, pero no llega a destacar, ya que son unos auriculares concebidos para la movilidad. Son unos cascos maravillosos. No soy técnica de sonido, pero sí que soy muy exigente con los cascos y los auriculares desde siempre. No me vale cualquier cosa. Cuando estaba investigando las características de los cascos que había en Amazon dentro de este rango de precio, dudaba entre estos y otros más que nada por el diseño, porque ambos tenían características muy similares. Estos me parecían muy pequeños y frágiles, pero nada más allá. Están hechos con mucho mimo, con materiales resistentes y de calidad. Son cómodos, apenas aprietan, dentro de lo que son los cascos de este tipo, y tienen una capacidad de aislamiento impresionante. Me los esperaba buenos, pero no tanto, la verdad. Es ponérselos y activar la música a la mitad de su volumen, y ya casi no escuchas lo que te dice una persona a tu lado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!